Hola amigos de Telesur, este es un reporte especial sobre el COVID-19. En el último reporte emitido por la Secretaría de Salud a nivel federal, se contabilizan 8,772 casos confirmados en el país y 712 muertes a causa del COVID-19 en todo México. En cuanto a Yucatán, se contabilizan 1,634 casos sospechosos, 574 de vigilancia sentinela, de los cuales 790 ya fueron descartados, 71 están en estudio y 199 han dado positivo. De estos, lamentablemente, 14 han perdido la vida, 101 se han recuperado, 51 permanecen aislados en sus hogares y 33 permanecen hospitalizados. Además de la Yucateca procedente de Canadá, que continúa también hospitalizada. Hoy, bueno, el día de ayer, lo que llamó la atención fue la ampliación del rango de edad, incluyendo ahora a un pequeño de tres años. Mire, oficialmente, hoy, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, decretó que México ya se encuentra en fase 3 por la epidemia de COVID-19. En este lapso de la fase 3 COVID-19, explicó el funcionario, se prevé un incremento de contagios y de hospitalizaciones, por lo que hizo un llamado a la población para mantener las medidas de mitigación mediante la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, López-Gatell mencionó que la declaratoria de la fase 3 por el COVID-19 fue aprobada por el Consejo de Salubridad General. Señaló que queda en manos de la Secretaría de Salud emitir los lineamientos para hacer operativas estas disposiciones y también tiene la responsabilidad de hacer cumplir y aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que las medidas de mitigación se cumplan. Esto fue aprobado de forma unánime por el Consejo de Salubridad General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones. Y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya falta poco tiempo para salir de la pandemia del COVID-19 e indicó que su administración está preparada para enfrentar la fase 3 de la contingencia con camas, equipo y personal de salud necesarios. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó que hasta el momento no ha habido ningún descontrol y que la situación del coronavirus se ha presentado como lo habían proyectado los especialistas. Pedirles a todos que no sigan ayudando, que sigan, mejor dicho, ayudando a que no salgan de sus casas, no relajando la disciplina que se necesita para terminar de enfrentar con buenos resultados la pandemia del coronavirus. Que sigamos en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayudando también los empresarios, no dejando de pagar a sus trabajadores. Parte de las palabras emitidas hoy por el presidente de la República. Y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Esto va bien, pero lo que hemos logrado ha sido por el apoyo del pueblo, por el comportamiento ejemplar de los mexicanos. Ya se ha dicho muchas veces desde el principio que esta epidemia no se curaba solo en los hospitales, sino en las casas. El ciclo escolar se extenderá hasta el 17 de julio. El primero de junio todo el país regresará a clases y desde el 17 de mayo en municipios libres de riesgo del coronavirus. Así lo dio a conocer Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública. En el calendario escolar original 2019-2020, el fin de clases se tenía contemplado para el 6 de julio y las vacaciones de verano del 11 al 31 del mismo mes. Además, también se tenía contemplada una sesión de consejo técnico escolar el 7 de julio y un periodo de tres días del 8 al 10 de julio para la descarga administrativa. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública señaló que a pesar de la suspensión de las actividades escolares presenciales, se rescatará el ciclo escolar. También rescataremos el ciclo escolar, aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. El jueves usted nos dijo, señor presidente, que la familia mexicana debe estar más cerca y hacerles sentir más el cariño a nuestras hijas e hijos. Quiero decirles a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien, que vamos a rescatar el ciclo escolar, que aprende en casa. Se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos. Serán siete hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional los que estarán adecuando para atender a la sociedad civil con COVID-19. Con esta acción, la Sedena tendrá a su cargo 51 instalaciones militares y 16 hospitales civiles para la atención. La infraestructura de estas siete unidades cuenta con 171 camas sensables, 91 no sensables y más de 500 profesionales de la salud. Estos siete hospitales buscarán también disminuir la problemática del déficit de servicios de atención médica y quirúrgica que se tienen en las actuales unidades. Pero también busca ofrecer el recurso físico y humano con el que cuentan para hacerle frente a la contingencia sanitaria. Para este proyecto se tiene una estimación de 1.269 millones de pesos. El día de ayer, lunes 20 de abril, el gobierno del Estado inició con la distribución de los apoyos del programa Seguro de Desempleo, el cual estará beneficiando a más de 46 mil familias de todo Yucatán que hayan perdido su empleo o que trabajen de forma independiente y que se hayan visto afectados por la situación actual. Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila-Dosal, la distribución estará a cargo de brigadas, las cuales se dirigirán a cada uno de los domicilios de los beneficiarios portando las medidas de higiene necesarias al hacer las entregas, cuidando la salud de todos. La primera entrega de los 2.500 pesos se realizará de forma gradual y por regiones, por lo que se pide a la sociedad estar atenta al aviso de cuando acudan a sus domicilios. La fecha para realizar esta entrega y que estará finalizando el 24 de abril. Como lo instruyó el gobernador Mauricio Vila-Dosal, se continúa también la estricta supervisión y verificación para detectar casos de personas que se hayan inscrito dolosamente alterando u ocultando información que le permitiría recibir el beneficio sin necesitarlo, a fin de poder darlos de baja y otorgar el beneficio a quien de verdad lo necesite. Trabajaba de labores domésticas, limpiando casas ajenas, de eso trabajaba yo, pues me dijo que mejor yo me quedé en mi casa por el momento, pues ya no tiene, ya no siente que me dice de mi servicio, me dijo cuando pase toda la contingencia, pues sí ya puedes regresar, pero mientras tanto yo qué hago porque no tengo ese ingreso. Yo ya llevo cinco semanas sin laborar, sin el ingreso. Somos de esos de que trabajas hoy y comes mañana. No es un trabajo fijo, no es una empresa que te dé siquiera, aunque siquiera, el salario mínimo que debe de dar el seguro, nada. Yo dependo de ventas de antojitos y pues ya prácticamente nos quedamos ya sin oportunidades de tener un poco de dinero para poder comprar lo básico. Sí, efectivamente dejamos de comprar todo lo necesario, pues había que pagar el agua, la luz, y pues sí, sí nos afectó bastante esta enfermedad. Vi la publicación en el periódico de que el gobierno iba a estar dando los apoyos económicos y ya por medio del internet nos inscribimos en la página del gobierno, juntamos los datos que requerían y pues es eso que llegó el apoyo, que gracias al gobierno, gracias a Dios y gracias a ustedes que como ustedes nos han apoyado de esa forma, pues yo les agradezco. En plena contingencia del COVID-19, pues la señora Naybi Márquez sufrió un robo en su tienda de abarrotes que se ubica en la calle 5C con 22 del fraccionamiento Juan Pablo II. Alrededor de las 3 de la mañana del domingo, las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que un muchacho vestido con sport color blanco ingresa a un local, revisa las pertenencias y se apodera de cajetillas de cigarros, 1,500 pesos, así como también una tablet, propiedad de la señora. Luego de unos 9 minutos, el ladrón escapa. Ante esto, la señora se encuentra muy molesta porque dice que su situación económica ya era difícil por la contingencia del COVID-19. Y con esta pérdida, las cosas para ella empeoran. Acudió a la Fiscalía General del Estado e interpuso su denuncia con número G1-3909-2020 para que las autoridades hagan lo propio. Mire, y de verdad que el aislamiento puede desatar la locura en algunas personas. Sería la única forma de poder explicar el actuar de este sujeto, ya que se le hizo fácil desnudarse y masturbarse en la vía pública. Y como si esto fuera poco, incluso llegó a la puerta de un vecino. Sí, así como Dios lo trajo al mundo. Lo que no tenía en cuenta es que estaba siendo grabado. Aquí, la historia completa. Es el momento en que el joven Román de Jesús, RC, sale de su casa desnudo y cruza la de su vecino para presuntamente acosar a un niño de 12 años de edad. El video fue captado por el padre del menor. A las 6 de la mañana aproximadamente, una pareja de homosexuales que vive exactamente frente a mi casa se dio cuenta que estaba mi hijo jugando en la computadora en la sala de mi casa. Yo en mi casa no tenía las cortinas abiertas, él tenía encendida la luz. Y uno de ellos salió de su casa completamente desnudo y comenzó a masturbarse. Cruzó a mi casa, entró a mi propiedad, tocó la puerta de la casa y se paró en la ventana. Principal de la sala, a masturbarse para que mi hijo lo viera. Entonces, mi hijo me comentó que era lo que pasó. Yo salí del cuarto y cuando salí y me paré en la ventana vi que él ya había regresado a su casa. Y fue cuando empecé a tomarle fotografías y lo empecé a grabar. Llamé al 911 y mientras yo estaba llamando al 911, él volvió a cruzar otra vez a mi casa, a tocar la puerta completamente desnudo, buscando a mi hijo en donde estaba en la ventana para que lo viera masturbándose. Según el relato del afectado, el muchacho llegó a su domicilio cerca de las 6 de la mañana, ubicado en la calle 35 con 104 y 106 del fraccionamiento El Sol Cauquel. Primero se desnudó y salió de su predio. Se masturbó en la acera para luego acercarse a su casa, presuntamente para buscar al menor de 12 años de edad. El sujeto fue arrestado, pero hoy fue dejado libre. Este es el momento en el que sale de la Fiscalía General del Estado acompañado de su pareja sentimental. Las evidencias que hemos presentado a la Fiscalía son contundentes, tenemos videos, tenemos fotografías donde la persona se encuentra desnudo. Aquí lo que vemos mal es que este delito lo hayan pasado a la unidad de delitos comunes. Entonces nos hemos acercado a la unidad de delitos sexuales a hablar con los fiscales para pedirles que den una revisión a esa carpeta que se está integrando. Pues porque consideramos que podemos encuadrar en un delito sexual y no en un delito común. Pues ahora sí que la respuesta que el fiscal nos ha dado es que por esto que está pasando de la contingencia, pues ellos no tienen el personal ni pueden hacerlo en este momento. Me dijeron que el detenido ya tiene su castigo 48 horas y pues ya lo cumplió y pues vamos a continuar con el procedimiento, por supuesto. Los vecinos fueron testigos y se ofrecieron a ayudar a la familia afectada en las diligencias legales para que el sujeto que se muestra desnudo en el video pague debidamente por su falta. Comentaron que las 48 horas de arresto no son suficientes. Yo escuché ruidos durante la madrugada y me asomé por la ventana de la casa y fue que vi a a este tipo desnudo yendo a tocar la puerta de mi vecino. Yo sé que con mi vecino viven menores de edad. De hecho, igual somos varias familias que vivimos en la cuadra, muchos con menores de edad. De hecho, esta pareja de chavos que viven enfrente suelen ser un poco exhibicionistas. De repente, varios vecinos, varios niños han reportado que los han visto sosteniendo relaciones sexuales en la sala de su casa con las ventanas abiertas. En esta ocasión, pues, no sé si bajo los influjos de alguna sustancia o del alcohol, pues este chico completamente desnudo sale a la calle a tocar la puerta de mi vecino. Minutos después llegan las autoridades y cuando él sale, pues lo detienen. Lamentablemente, ahorita la Fiscalía no lo catalogó como un delito grave o como un delito sexual y, pues, como vieron, acaba de salir libre. En la dirección pudimos saber de más vecinos indignados por lo acontecido. También comentaron fuera de cámaras que estarán pendientes para que ambos jóvenes no regresen a la casa que rentan y reafirmaron que protegerán a todos los menores, así tenga que ser de propia mano. Por el momento, se mantiene abierta una carpeta de investigación con número de 100541-2020. Imágenes Jonathan Juan, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur. Hasta aquí con este reporte, lo invitamos a permanecer en la señal de Telesur.